Bienvenidos a un nuevo unboxing acá en RutaCervecero.com En esta oportunidad vamos a hacer el unboxing de un pedido que yo realicé directamente en la cervecería Ergo que de hecho fue súper rápido el delivery porque lo realicé el día de ayer hice el pedido y ya tengo aquí la caja, la caja con la cerveza yo hace tiempo que tenía pendiente hacer la compra de la cerveza y de la cerveza de Ergo porque son principalmente cervezas bastante especiales porque hay varias grepales hay algunas cervezas también ahí colorativas, casi todas nijas en barrica algunas también con bret, con bichos básicamente son las cervezas que me gustan a mí personalmente así que hagamos el tiro aquí el unboxing solamente hay que comentar de que me contactaron de Ergo porque había una cerveza que en el sitio aparecía como disponible pero parece que no estaba disponible así que me ofrecieron un reemplazo digamos de por otra cerveza y eso lo voy a comentar acá porque de hecho bueno de hecho aquí estoy contando la cerveza son cuatro, seis, ocho y creo que falta otra más es decir hubo ahí una pequeña descoordinación pero ya estamos coordinados internamente así que después me van a llegar digamos ahí la cerveza que estaría faltando pero en general bueno antes de empezar el unboxing solamente comentar que la vez anterior que hice una compra de cervecería Ergo fue creo que yo al principio de la pandemia estamos hablando del año 2020 en ese entonces la mayoría de la cervecería no tenían delivery y de hecho yo recuerdo que me contacté por Instagram y me mandaron un Excel y yo mandé de vuelta como un pantallazo del Excel y todo eso fue bueno hace como un poco más de dos años atrás en cambio ahora bueno hay un sitio web hay un carro de compra uno puede comprar online etcétera etcétera así que esto es algo que nosotros ya habíamos comentado antes en robocerbecero.com al inicio de la pandemia y durante la pandemia de que obviamente trajo muchas cosas negativas la pandemia pero por lo menos el rubro cervecero aceleró un poco todo este tema de que hay cervecerías que ahora cuentan con este servicio de delivery súper fácil digamos que no puede hacer online y súper fácil digamos que no puede hacer online y Ergo bueno además de las cervezas especiales que tiene muchas cooperativas muchas también ediciones especiales tiene también sigue con el formato de las botellas que muchas veces o bueno rápidamente pueden ver también durante este mismo par de años que ocurrió que muchas la mayoría de la cervecería muchas por no decir la mayoría se cambiaron el formato lata pero como estas son cervezas especiales que tienen ingredientes especiales y tienen técnicas de elaboración especial siguen siendo botellas lo cual le da como un valor adicional vamos entonces al tiro con la primera cerveza esto es una saison saison del 94 y creo que esta es este bueno esta bien pequeña de la letra, tiene toda una historia aquí atrás la etiqueta donde básicamente dice saison del 94 porque fue cuando se descubrió que una parra de Merlot aparece aquí la historia, en la etiqueta en realidad correspondían a los a la cepa Carmener, que era como una cepa extinta y que no me sé bien la historia completa, pero que básicamente llegó aquí a Chile. Y ahí entonces se descubrió de alguna forma el Carmener y en honor a eso entonces están estas cervezas, ahí son del 94, Grey Pale, entonces madurada también en barricas. Vamos con la siguiente. Y esta también es una Grey Pale, mezcla de Belgian Blond, el cerveza, el Tilo Belgian Blond con Saoignon Blanc, también una Grey Pale. Vamos con la siguiente, Gran Duranno, creo que también es una Grey Pale, es una Farmhouse Ale con Bretton Lomises y Durannos. Ajá, esta ya por la etiqueta podemos ver que es algo un poquito más potente, dice Inspiratio, no sé si está bien la pronunciación, y dice cerveza ácida, aquí está súper interesante aquí la... básicamente esta es una cerveza sour, no recuerdo bien cuál es la cerveza base, pero bueno, cuando haga el review, ahí puede entregar más detalles. Vamos con la siguiente. Ajá, esta es una cerveza especial también, que es una curativa con caudillo, me parece. Una cervecería de la sexta región, y esta se llama Abuelo de Pájaro. Podemos ver también la etiqueta súper especial ahí. Y esta es una Imperial Stout, claro, es una Imperial Stout con Cabernet Sauvignon. Básicamente es una Grey Pale también. Acá tenemos otra también cerveza... Bueno, esta sí que es de fermentación salvaje, tiene fruta. Podemos ver claramente aquí la etiqueta que tiene cerezas. Cerezas Fanktastic, Fanktastic, sí, también van a tener que leer bien después, cuando le haga el review. Esta cerveza, una saison madurada con cerezas en barricas, y tiene también pediococos, lactobacillus, spartanomisos y pediococos, son típicamente los tres tipos de bichos que se utilizan para cerveza saison. Y finalmente aquí vienen un par de cervezas en otro formato, que son los que me ofrecieron el reemplazo de la cerveza que no estaba disponible. Esta creo, bueno, dice aquí tequila saison. Va a estar súper interesante probarla. Esta es una nueva versión también de la mítica y clásica Get Out, que fue una cerveza colorativa que se hizo inicialmente, creo que en el año 2018, que ganó premios, creo que fue en la Copa Cerveza de América. Creo que esta fue como una de las primeras Grey Pail, por lo menos, como entre comillas, bien más masiva, entre comillas. Así que bueno, esto fue la compra que yo hice. Aquí también falta una cerveza, como lo indiqué en antes, pueden ver aquí, ya no quedan más cervezas. Y bueno, estas cervezas se van aquí a la bodega, a la cava de cervezas, para seguir ahí añejándose, seguir cambiando, mejorando con el tiempo. Y de a poco la voy a ir ahí sacando y probando ahí, haciendo aquí videos con sus reviews. Así que espero que les haya gustado este video. Aprovechen de poder darle like, comentar. Si es que ya probaron alguna de estas cervezas, de cervecería Ergo, yo recomiendo que prueben la cerveza. Si es que les gusta o les interesa conocer más de todo este mundo, digamos, de la cerveza Sour, Grey Pail, cerveza Nihan Barrica, de todo ese mundo, digamos, de estas cervezas especiales y fascinantes. Recomiendo que lo vean y prueben, digamos, estas cervezas de la cervecería Ergo. Nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com